Randa y Terapa De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentido Necesitas muchas cosas Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una bestia me la vida no lo vuelvas a decir Te contaron tus amigos que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí Dios me ha dado este capricho Y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos